El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con el exprimer ministro del Reino Unido, David Cameron, en la residencia oficial de Los Pinos. Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo Federal agradeció al exfuncionario las oportunidades de colaboración creadas durante su gestión y enfatizó que a la fecha continúan beneficiando a ambos países. David Cameron, quien fue primer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2016, visita México para participar en la XXVIII Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Notimex.